qué tal amigos de road running review estamos aquí con albert técnico de asics y nos va a presentar dentro de la gama road concretamente las de soporto si no me equivoco correcto aquellas zapatillas para corredores pronadores no sé si sabías harán pero alrededor del 60 65 por ciento de los corredores son pronadores pronador básicamente es un mecanismo de amortiguación natural que tiene el cuerpo no es bueno ni es malo que eso también es importante tenerlo pero sí que tiene particularidades son corredores en los que al pisar el empeine cae un poco y necesitan cierta estabilidad especialmente cuando acumulas kilómetros porque digamos la pronación con el cansancio con el desgaste con la fatiga muscular se incrementa si conseguimos minimizar la la eficiencia en la pisada es mucho mayor quiere decir que puedes correr más rápido más tiempo con más confort y con algo más de seguridad de acuerdo yo si te parece sin entrar mucho en detalle lo que sí que me gustaría explicar oye hay muchas zapatillas y más allá de los colores cuando debe elegir una u otra de acuerdo eres un corredor digamos pronadores está claro que es lo que vamos a ver y más bien pesado o que acumulas muchos kilómetros o que no eres muy pesado no acumulas muchos kilómetros pero necesitas algo de protección porque tienes las rodillas delicadas y demás queremos la máxima protección porque vamos a hacer una maratón y entrenar una maratón y correr esa maratón con estas zapatillas o queremos un extra de amortiguación un extra de estabilidad tenemos la gel cayano 22 vale es nuestra zapatilla tope de gama en el segmento de zapatillas para pronadores de acuerdo aquí básicamente lo que tenemos es una zapatilla con mucha estabilidad y mucha amortiguación que nos da la estabilidad nos da sobre todo el duo max en concreto el nuevo duo max el dynamic duo max vale es esta pieza que hay aquí la detectamos porque tiene unos puntitos un pequeño cambio de color en la suela y como bien haces hay una densidad distinta este material de aquí este este foam es mucho más blandito que el que tenemos aquí que conseguimos con ello el patrón de aterrizaje normal es entrar con el talón entramos supinando fase de apoyo completo y los ponedores aquí tendemos a colapsar vale yo soy pronador por ejemplo y tiendo a colapsar esta pieza lo que hace es que me estabiliza la pisada de esta manera la recuperación es mucho más rápida y el despegue más eficiente y os diría que esta es la característica principal de toda la gama de acuerdo el duo max funciona sólo no el upper también está pensado para aguantar el empeine el pie y mantenerlo en una posición mucho más recta así como el dynamic drastic el dynamic drastic es esta pieza la reconoceremos y la diferenciaremos de nuestra gama de neutras porque tiene estas dos piezas en diagonal y de nuevo al final lo que hacen es tener un soporte como el resto de gama asics el sistema de amortiguación gel tanto trasero como delantero esto lo que hace es minimizar el impacto en nuestras rodillas ligamentos cuando corremos de acuerdo con lo que como resumen una zapatilla para pronadores para largas distancias para entrenar y para competir en medios maratones maratones de acuerdo o para aquella gente que quiera una extra de protección cayano 22 zapatillas de máxima amortiguación y podríamos decir máxima estabilidad máximo reto para esos corredores programadores además tengo entendido en q3 acá es la cayano 23 correcto de hecho estar al caer ya básicamente la principal diferencia innovación es que en la media suela en vez de solide lleva que son estos dos componentes solide negro eva blanco utilizamos el flight form flight form se lanza con metarran a principios del 2016 y la principal característica es que es un material muy muy ligero tiene las mismas propiedades de amortiguación pero es un 30% más ligero que el solide que es el material que estamos utilizando y un 50% más ligero que el estándar de la industria lo que encontramos en la mayoría de zapatillas básicamente misma amortiguación misma estabilidad menos peso más rapidez más confort suena perfecto entonces la nueva versión de las cayano 23 suena muy bien yo no las he probado todavía pero tengo mucho yo tampoco tengo ganas ya por eso si seguimos avanzando gt 3000 de acuerdo una zapatilla que como decíamos está dentro de la gama de pronación y se caracteriza por amortiguación y sobre todo por estabilidad de nuevo duomax la pieza característica principal diferencia si la comparamos con la cayano y si la comparamos con el resto de zapatillas de pronación el duomax es mucho más largo de acuerdo acaba un poco más en la punta de la zapatilla eso que hace que cuando tenemos pronadores tardíos es decir gente que prona más en la fase de despegue te da ese soporte extra como cayano una zapatilla con gel trasero visible el delantero en este caso no es visible y mucha mucha amortiguación para quién es ideal de nuevo corredores que quieran acumular kilómetros que quieran competir y de nuevo como tiene el dynamic duomax también es una zapatilla muy ágil vale protección y agilidad entonces gt 3000 así que de 3000 zapatillas con muy buena amortiguación igual que las cayano y con el dynamic duomax un poco más extendidos incluso para corredores que a lo mejor tiendan a entrar un poco más de medio pie correcto correcto muy bien explicado gt 2000 vale sería pues la hermana pequeña de nuestra gallano y de nuestra 3000 es mejor o es peor es distinta de acuerdo es para otro tipo de corredores de nuevo el dynamic duomax lo que caracteriza la gama de pronación y estabiliza la pisada que tenemos aquí tenemos una zapatilla en general más ligera más reactiva de acuerdo proporciona la misma amortiguación o similar amortiguación pero es mucho más rápida para quien es adecuada para gente que necesite control de estabilidad porque pronamos vale es en particular la zapatilla que yo utilizo me gusta mucho pero con una sensación más rápida es más reactiva la transición talón punta es más rápida yo te diría por ejemplo que si eres un corredor que normalmente utilizas cayano y algún día quieres hacer una carrera una media maratón una maratón y quieres un poco más de ritmo un poco más de de velocidad un cambio aquí sin llegar a utilizar zapatillas de competición es muy interesante de acuerdo y de nuevo la zapatilla para el día a día acumular kilómetros correr por calle sobre asfalto por parques de acuerdo y por último pero así es gt 2000 versión 4 zapatillas que están un poco por debajo de las cayano 22 correcto no en cuanto a calidad sino más ligeras un poco más alegres de ritmos para esos entrenamientos más alegres gente quizá un poco más ligera que las cayano incluso más aptas para competir medias maratones o maratones a ritmos un poco más alegres correcto y por último la gama es más extensa aquí no la encontraba la gama es más extensa tenemos modelos hacia abajo y hoy me haría aquí porque si no se nos se nos haría de noche la gt 1000 perdón 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 la gt 1000 como sucede en lo que hemos estado viendo hasta ahora el duomax el elemento más característico vale de nuevo zapatilla para pronadores para quien es recomendable esta zapatilla gente más ligera o gente que acumule menos kilómetros o gente que quiera una zapatilla con menos peso y de nuevo mayor sensación de velocidad sigue siendo una zapatilla de gama alta me gustaría recordar lo que os decía no es peor que la calle no es más adecuada para corredores más ligeros quizá que pronen menos que quieran hacer distancias más cortas y que busquen una zapatilla más ligera más reactiva una zapatilla muy divertida y muy cómoda para correr genial asis gt 1000 zapatillas un poco digamos por debajo de las 2000 no en cuanto a calidad sino también algo más ligeras para gente un poco más ligera también quizá que no tengan tanto soporte como las callan o como las gt 2000 con una opción muy divertida para correr incluso entrenar competir y corredor y usos no correcto de acuerdo pues esta es la categoría la gama roa de asics en este caso zapatillas de soporte gracias albert por la explicación muchas gracias gran encantado estoy por igual que tú las gt 2000 versión 4 y entrenar incluso competir distancias largas ya me dirás qué tal te va perfecto y y y y y y y y